Guapa, estás muy guapa. Sí, es que hace frío, ¿verdad? Hace frío. Me voy, ¿sabes dónde voy? Me voy a hacer yoga, que me da una pereza. Me da una pereza, Luna. Ay, ay, ay. Ay, pobre, no te puedo llevar, cariño. Pobrecita, se queda ahí. Mirad cómo voy, ¿eh? Me llevo la plancheta. Me llevo una bolsa para dejarla en el coche, bueno, con bolsas de la compra y con una bolsa que voy a llevar para reciclar. Vamos, que parece que es que me mudo. Sí, está lloviendo. Primer día que voy a yoga y lloviendo. A ver, que yo estoy encantada de que llueva. Pero me da una pereza. Me da una pereza que esta mañana yo decía, no sé por qué me ha apuntado. Bueno, ya sabéis, al principio eso ocurre en la mayoría de los proyectos y en la mayoría de los planes que uno tiene, que pues que al principio tienes ese estímulo de la novedad, de la ilusión, y luego llega, pues eso, el compromiso y llega el que hay que estar ahí y que hay que ir aunque esté lloviendo. Ya os contaré porque, porque no sé, porque no sé si es algo muy duro para mí. El profesor me dijo, bueno, tú, tú vienes, bueno, pues no sé si se dice profesor o instructor o lo que sea, pues me dijo, tú empiezas y ves. Entonces, luego os cuento. Pues está diluviando. He venido en coche porque después voy a ir a recoger a Julia y nos vamos a comprar, pero, pero yo así no puedo salir. Encima es que no me traigo paraguas. Bueno, creo que tengo uno de estos que le llevo, que lo llevo siempre en el coche, vaya, aquí en el, que está en el maletero, de estos así del año chimpún y no sé, no sé qué hacer. Bueno, todavía tengo unos minutitos. Yo me he traído mi, mi plancheta porque, como no sé cómo va a estar eso, me han dicho que hay colchonetas, pero digo, bueno, yo de momento me las llevo, que además no, no he encontrado, tiene pues algo para, eso, para, para que no se abra y no lo he encontrado, pero bueno. Ay, cómo está lloviendo, cómo voy yo así. Me voy a empapar. Es que, a ver, es que es de estas lluvias que te empapas. Voy a esperar, a ver si deja un poquito ahí. Estoy viendo a uno corriendo. Ojo, es que yo lo admiro, ¿eh? Yo admiro a la gente que corre con esta lluvia. Bueno, que al, oye, que quizás el chico ha salido cuando no llovía, pero es que el día está pues de eso, de lluvia. Y cuando los veo que están corriendo y se están empapando, en fin, yo me he traído esta, que es una, una de estas que tiene capucha y quizás pues va a ser la solución, ponerme esto y echar una carrera, pero claro, uff, en fin. A ver si llego a yoga, ¿eh? Mi primer día. Llegaré, ¿sí? No lo sé. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Uff, yo tengo que, bueno, es que tengo que venir, por eso estoy aquí. Noto una tirantez en la espalda, madre mía. A ver, hemos estado, bueno, en plan, tranquilito y he estado, aparte de trabajar mucho la respiración y todo esto, pues hemos estado con el Saludo al Sol, que yo el Saludo al Sol hace, pues cuando nació Julia y Diego, en esa época que yo estuve yendo un año a yoga, yo lo hacía perfectamente. Madre mía, madre mía, si es que me duele todo. Me duele aquí, la espalda, me tiraban aquí, por aquí, por las paletillas. Digo, ay, madre mía, a ver si termino con una contractura, por favor, que no quiero, pero bueno, supongo que es cuestión de tiempo. Y estaba yo pensando, bueno, me tengo que traer que no se me olvide una manta, una mantita para eso, para al final, para la relajación. Porque claro, lo hemos estado haciendo con la ventana cerrada, digo, con la ventana cerrada. Lo hemos estado haciendo con la ventana abierta y claro, pues que me parece muy bien, para que eso, para que se respire bien. Pero claro, al final, en la relajación, pues si tienes una mantita, pues tan a gustito. Entonces me la voy a traer, me voy a traer una manta. Y qué más, pues me voy a ir a comprar ahora. Pero quería, estaba yo dándole vueltas, según venía hacia el coche, haciendo esa reflexión de cuánto cuesta hacer las cosas. De verdad, es que aunque sepamos que el objetivo es algo bueno, beneficioso para nosotros, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en este caso, el año pasado yo tuve que ir al asfixio varias veces. Estuve una semana, bueno, el año pasado no, ha sido este año, fue en enero. Estuve, no sé, cuatro días o así, sin poder apenas moverme con todo lo que eso supone, pues, pues en la organización de todo, de la casa, de la familia, con Diego sobre todo, ¿no? Y dije, tengo que hacer algo, por eso me he apuntado, ¿no? Es verdad que en el verano, pues he estado muy bien, pero claro, luego llega el frío y es más fácil el tema de contracturas a lo que iba. Yo me apunté por ese motivo y el objetivo, claramente, pues, es mi salud. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento? Cuando llega el momento de hacer cosas, nos boicoteamos. Es que lo hacemos con muchas cosas, ¿no? Con este tema de ir a una actividad como puede ser yoga o pilates. No, 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 no. Tenemos un proyecto, queremos hacer algo y cuando llega el momento nos boicoteamos y nos decimos frases como, pero, ¿qué más da? Si tampoco lo necesitas tanto, pero si estás bien. Eso me decía yo esta mañana, pero si está lloviendo, ¿pero dónde vas? Tal. Lo que es la mente, ¿eh? Lo que es esto. Y, bueno, me ha gustado, me ha gustado mucho porque una de las cosas que se trabajan es lo de la yoga en general, es relajar mucho la mente. Con lo cual, pues nada, me voy a recoger a Julia y nos vamos a comprar. Llueve muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aquí con el tenderete no me va a quedar más remedio que comprarme una secadora. Porque no, porque esto no puede ser. Ya no es por lo bonito, lo feo, que no me apetece tenerlo aquí. Es que no se seca. Es que se puede tirar aquí ahora, pues mucho tiempo. Y entonces, ahora mismo hay aquí cosas que necesito tendidas. Y, bueno, pues no sé si con un poquito de suerte mañana estará seco. Vamos a ver. En fin, que hay que prepararse. Hay que prepararse para el invierno. Bueno, yo ya me preparé comprando la alfombra, que dije, bueno, pues para eso, para que esté un poquito más. Y también lo del calefactor del aire, también lo hice pensando, pues que ahora ya va a llegar un tiempo en que va a ser fresquito, que todavía no hemos puesto la calefacción, o sea, no hemos necesitado, porque ha hecho sol, aunque hacía frío. Pero claro, ahora ya en cuanto se metan lluvias y no del sol aquí, pues hay que poner la calefacción. Y, ah, sí, ya sé yo lo que os iba a decir. Yo he estado dando vueltas y dando vueltas y he dicho, pero vamos a ver, ¿qué hacemos nosotras, Julia y yo, que estamos continuamente comprando? Vamos continuamente, pero que es que yo voy mucho a comprar. Y subiendo, porque no tenemos ascensor, y la verdad es que hoy, por ejemplo, que hemos hecho una compra grande, que hemos comprado leche, que hemos comprado, pues, mermeladas, que pesan, cosas que pesan, y que además el tiempo está así, que no hemos podido aparcar tampoco a la puerta, porque hay veces que no hay sitio, y tienes que aparcar un poquito más lejos, molidas, rendidas, y encima yo, no sé, pero yo creo que debe haber sido de la sesión esta de yoga, pues que tengo un dolor en la rodilla, en fin, achaques. Bueno, que no me quiero quejar, que he pensado una cosa, que me voy a organizar de otra manera. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo que hacía antes, que es una compra mensual grande, cuando digo grande, pues es que si necesito cuatro cajas de leche, por decir algo, cinco cajas, pues que las compre de una vez, que si necesito botes de mermelada, compres todos los botes de una vez, y luego ya, bueno, y que me la traigan, que me la traigan, lo he estado preguntando, y nada, pues es que, pues como siempre, es que es un poco, es la pereza mental, es que cuando tú ya estás habituado a algo, no nos cuesta ningún trabajo. El problema es cuando tienes que volver a adquirir una rutina, o sea, cuando es una rutina nueva. A mí eso que hice un vídeo sobre ello, es que como que lo tengo muy presente, el cerebro siempre intenta hacer el menos trabajo posible, gastar poquita energía, porque su misión es sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, ¡ay, cuánto pesa! Pero claro, aunque sí que sé que te lo traen a casa, pero es como meterte en una nueva rutina. Parece una tontería esto que os estoy contando, pero no lo es, porque esto lo puedes llevar a cualquier tema, a cualquier nueva rutina, a cualquier proyecto, a cualquier cosa que quieras iniciar y que sea nueva, cuesta, cuesta. Una vez que ya lo has hecho varias veces, ya es automático, ya el cerebro no gasta mucha energía y ya lo haces de manera automática. Entonces, una cosita nueva que tengo que meter, porque yo antes sí que lo hacía en Madrid, pues es esa, que me traigan la compra gorda, quiero decir, la compra grande, que la traigan a casa. Y yo he estado pensando que, a ver, porque te cuesta 6 euros 50, creo, 7 euros, que te la traigan a casa, por ejemplo, del Mercadona. No sé en otros sitios, preguntaré de todas maneras para estar informada. No sé en el Carrefour, pero en el Carrefour es mucho más caro la compra. Entonces, que me lo traigan a casa una vez al mes y luego yo ya, pues hago compritas, que además muchas veces, pues lo grabo, pues ya voy haciendo otras compritas. Pues un día digo, ay, pues me voy a la carnicería y mira, pues voy a comprar carne y la voy a congelar o me voy a la pescadería o lo que sea. Pero esa compra grande me lo he propuesto. Me lo he propuesto, la próxima compra que haga va a ser una compra del mes y eso. Y va a ser grande. Lo que pasa, claro, pasa algo, os voy a enseñar. ¿Qué es lo que pasa? Pues os voy a enseñar, a ver, voy a dar la vuelta a la cámara. Yo aquí en el pasillo tengo esto. ¿Qué es? Pues es una especie, no diría despensa. Es que no sé cómo llamarlo. ¿Cuartito tras cero? Mirad, que ahí tengo la plancha, que tengo cajas, que aquí guardo la tabla de planchar, pero esto lo puedo tener mejor colocado. Y entonces aquí puedo guardar en algún sitio, pues, comida. Mirad, mirad cómo llueve. Colgué allí en el tendedero el, ay, ¿cómo se llama? El plástico que tenía en la mesa, pero nada, ahí se quedó. Y mirad, es que ha llovido bastante esta noche. Pues nada, ya me veréis por aquí haciendo una compra mensual grande. Ya os la enseñaré. Para ya, pues bueno, ya para este mes, bueno, no sé cuándo la haré. Pues en una semana o así me hago una comprita de estas. Me lo voy a estudiar, ¿eh? O sea, no voy a ir y comprar y ya está. Voy a mirar bien, bien aquí en casa y voy a hacer una lista. Porque van a ser cosas que todos los meses voy a comprar. Porque todos los meses, pues, compro papel higiénico. Pues hay muchas cosas. Bueno, es que casi todo se repite. Entonces, lo que es la fruta. Pues quizás, no sé, yogures. Algunas cosas así. O no sé, o si compro pescado. Pues eso lo puedo ir comprando, a no ser que se ha congelado. Si es congelado, también lo puedo comprar. Pero bueno, si no es congelado, pues lo que puedo hacer es irlo comprando. Pero ahí ya no tengo que cargar. De verdad, que hay que cuidarse. Vamos a ver si puedo continuar con la clase de yoga. No las tengo yo todas conmigo, ¿eh? Es que tengo un dolor en la rodilla. Sabía yo. Sabía yo que el tema rodilla. Y claro, me he encontrado con una amiga que va a otra clase. Que eso ya es más gimnasia de mantenimiento. Y ahí, pues, tú haces lo que puedes, ¿no? Aquí, claro, como si tienes que hacer el saludo al sol, pues, claro, pues te tienes que doblar. Lógicamente no vas a hacer el saludo al sol y no doblar la pierna. Y claro, yo lo he hecho y se ve que esta rodilla no la tengo bien. Estoy como el día. Lluvioso, quejica. Es que cuando llega este tiempo, la gente, mucha gente se deprime, mal humor, se agobia con cosas. Entonces, bueno, pero nada, que no tengo ningún motivo importante para quejarme. Y nada, voy a sacar la compra. Vamos a comer. No sé si hoy voy a seguir grabando. Si no, pues, continúo mañana. Y... ¡Ay, que hoy sale el vídeo! Uy, que a las tres hoy hay vídeo. Y me queda poner unas cosas. Pues voy a hacer eso. Eso antes de nada. ¡Qué frío, qué frío que hace! Mirad, mirad cómo está todo. Se ve que el viento, no sé, supongo, casi el viento ha tirado todas las castañas. Y mirad cómo está esto, lleno de castañas. Pero yo creo que estas no se pueden comer. A ver... Yo creo que no. Que estas son de las que no se comen. Ha terminado la lavadora y voy a hacer una cosa que me habéis recomendado. Me lo ha recomendado una seguidora. Entonces, voy a ver si funciona. Ahí tengo toda la ropa. Mirad, esto está un poco sucio. Decidme con qué se limpia esto. No sé si colegía saldrá. A ver, voy a meter una toalla seca. Y voy a volver a centrifugar. Y a ver qué pasa. A ver si me quita la humedad. Vale, pues vuelvo a centrifugar. Y a ver qué pasa. No estará saliendo agua. No, 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 no. Digo, a ver si ahora se pone otra vez a lavar. Bueno, ahora veremos qué pasa. Se supone que la toalla tiene que coger la humedad y la ropa salir más seca. Vamos a ver. Y mientras, mirad qué lío tengo, que además hoy he tenido invitados, pues voy a recoger la cocina. Ya centrifugado, vamos a ver. Voy a ver. A ver. Bueno, hasta que no lo saque. Bueno, la toalla está un poquito húmeda. No mucho, pero claramente ha cogido algo. Bueno, lo voy a tender y a ver si lo noto ahora a la hora de tender, a ver si noto la diferencia. Pues acabo de tenderlo y a ver, sí que parece que está un poco más seco. Quizás no sea mucho, no se note mucho, pero sí parece. Lo que me está pareciendo es que va a ponerse a llover otra vez. Mirad qué cielo. Bueno, había salido el sol y ahora otra vez. Pues como se ponga a llover otra vez para adentro. La ropa para afuera, la ropa para adentro, si es que lo mejor una secadora. Cuatro grados. Madre mía. La ropa para afuera, ya que vamos a trazar. Buenos días a todos. Bueno, hoy voy conduciendo. Me vais a permitir que mire a la carretera, aunque la cámara la tengo aquí. Y entonces puede parecer que estoy mirando a la cámara, pero en realidad estoy mirando a la carretera. Es una carretera comarcal, es una carretera que son las 9 de la mañana, es sábado, no hay coches, no hay apenas coches. Bueno, me he encontrado creo con 1 o 2 y además 3. ¿Cuánto? 3 grados marca por aquí. Madre mía. Bueno, voy con la calefacción. Ayer fue el primer día creo que puse la calefacción en el coche y bueno, voy calentita sin ningún problema. Pero hace frío, hace frío. En casa todavía no hemos puesto la calefacción. Bueno, ¿dónde voy? Pues voy a Madrid. Voy a Madrid, como os dije, tengo en la rutina el ir a ver a mis padres. Voy a ver a mis padres una vez a la semana. Entonces, normalmente voy entre semana, en día de diario, pero esta vez, porque además he quedado con una amiga para ir a ver a mis padres, que ya quería ir a verlos. Entonces, bueno, pues hemos quedado el sábado. Julia se ha quedado en casa, que está de visita a su novio de Mallorca. Y Diego no está. Diego está este fin de semana afuera. Bueno, pues nada, yo he dicho voy a pasar el día con mis padres. A ver, que hay baches por aquí y no quiero... Finalmente he parado porque me ha entrado un mensaje por WhatsApp y quería oírlo. Quería oírlo por si era algo urgente y entonces ya pues he parado. Y ya pues os lo cuento con el coche parado. Gracias por todos los comentarios y esta mañana estaba leyendo algunos. He estado apuntando a las preguntas que me habéis dejado en el último vídeo, que las iré contestando. Y aprovechando os contesto a una. Me decía una seguidora, ¿y por qué tu rutina es diferente? ¿Por qué dices eso de que los fines de semana es cuando tú estás más ocupada? Bueno, ¿en qué trabajas? ¿Qué es lo que pasa? A ver, os contesto esto. En este momento, si llamamos trabajar a salir fuera de casa a un lugar y hacer, bueno, pues un servicio, un trabajo y que sea remunerado, pues en este momento yo no lo estoy haciendo. En este momento estoy haciendo los vídeos, los vídeos de YouTube. Hago tres vídeos a la semana y, por cierto, me voy a limpiar las gafas. Aprovecho. Hago tres vídeos a la semana que llevan su tiempo y, bueno, luego después pues me dedico a la casa y me dedico mucho a Diego. A ver, Diego durante la semana va a un centro, pero no está todo el día en el centro. Él viene a casa, entonces Diego necesita mucha atención. Y los fines de semana, aunque tiene algunas actividades el sábado, pero es cuando más está en casa los fines de semana o cuando hay un puente o festivos. Por eso, cuando la gente tiene un festivo y no trabaja, yo estoy más ocupada que nunca y en esos momentos pues normalmente no grabo ni hago ese tipo de cosas. Por eso decía lo de que mi rutina era diferente. Bueno, eso era contestando a esa pregunta, pero hoy quería compartir con vosotros algo que he oído esta mañana. Me estaba desayunando, estaba ahí medio dormida y he puesto, bueno, pues he puesto el móvil para oír un poco las noticias y tal. Me gusta ver algunos vídeos, algunas noticias a través de YouTube. Y me ha salido el discurso de Meryl Streep en Oviedo en los premios de Asturias. Y he dicho, ¡ay, Meryl Streep! Es que a mí me encanta, a mí me encanta esta actriz. Yo soy fan de ella. Entonces digo, ¡ay, pues la vi a escuchar! Y la he estado escuchando mientras desayunaba. De verdad, os lo aconsejo. Os lo aconsejo que si no lo habéis oído, que lo oigáis, porque me ha encantado. Y me ha llegado súper profundo. Y quería hacer una pequeña reflexión sobre este tema, ¿no? Ella ha hablado desde el punto de vista de actriz, cómo un actor pues tiene que tener empatía, tiene que representar otros personajes con unas ideas diferentes, con creencias diferentes, personajes que son diferentes a ti, que no piensan como tú. Pero tienes que tener esa empatía de ponerte en su lugar. De no juzgar. Es una de las cosas. También se lo he oído a Julia cuando iba a clase, lo de no juzgar al personaje. Y lo tienes que interpretar lo mejor que puedas, sin juzgarlo. Y entonces hablaba de la empatía. De cómo cuando somos bebés, cuando somos niños, tenemos esa empatía natural que si hay un bebé al lado o un niño al lado que llora, el niño llora. Solo porque el otro está llorando, al final, pues él llora. O al revés, si el otro está con risas, tenemos esa empatía natural de entender al otro. Y a ver, yo pues venía pensando, ¿no? Qué bonito es. Estoy viendo unas vistas. Voy a dar la vuelta a la cámara, ¿vale? Solo para que veáis lo que yo estoy viendo mientras hablo. Bueno, campo. Campo puro. De verdad. Quizás no se aprecia, pero... Uff, qué bonito. Bueno, cómo me gusta la naturaleza. Bueno, pues venía yo diciendo empatía. Ponerse en el lugar del otro, entender al otro. Aunque sea diferente. Y a mí me ha tocado en la vida saber mucho de esta palabra, de la palabra empatía. Para un lado y para otro. Porque he visto cómo muchas personas han tenido... Tienen empatía. Y han tenido empatía con mi situación. Y cómo otras personas no conocen lo que es la empatía. Cuando tú vives una situación... Bueno, es que, a ver, diferente. Pues sí, diferente. Diego es diferente. ¿Por qué es diferente? Aunque la gente hable de igualdad. Porque si lo comparamos con la mayoría, pues él es diferente. Con la mayoría me refiero no en ideología, ni en cosas así, sino en capacidades. Él es diferente en sus capacidades. Es igual a otros. Hay gente como él. Pero sí que es verdad que... Si lo comparas con la mayoría, pues claro, él es diferente. Cuando Diego nació y era bebé, mi hijo era diferente. Comparado con todos los bebés del Hospital de Valencia, porque él estuvo en el Hospital de la Fe de Valencia, no nació allí, pero le tuvieron que ingresar allí, pues él era diferente. Diferente a los demás por tener síndrome de Down y por tener otro síndrome que se llama síndrome de Klinefelter. Dos síndromes. Fijaos si era diferente a los demás. Que no tenían esos síndromes. Entonces, yo a lo largo de la vida he visto como hay personas que sin tener la situación que yo tenía, sin saber nada de esa situación porque no la han conocido, porque no la han experimentado, sin tener esa experiencia que yo tenía, eran capaces de tener empatía. Eran capaces de ponerse en mi lugar. Eran capaces de no juzgar y decir, esta mujer tiene esto, este niño tiene esto, esta situación tiene esto. Y lo entiendo, aunque no lo, aunque no pueda, no sé cómo explicarlo, aunque no lo pueda entender desde la razón, lo entiendo desde otro lugar y me pongo en su lugar. Y eso yo lo he visto con muchísimas personas. Y es maravilloso, es maravilloso descubrir la empatía en los demás. Y por supuesto, descubrir la empatía en ti cuando la tienes hacia los demás. Y también, por fortuna o por desgracia, pero todo para aprender, pues he visto la no empatía. He visto cómo hay personas que viendo tener una situación difícil, viendo que, pues que una, a veces cosas que, claro, no puedes controlar, porque, pues eso, porque Diego tiene ese síndrome, tiene unas capacidades. Viendo la situación, no han demostrado ni esto de empatía, pero ni esto. Uf, a mí me parece que la persona que no tiene ninguna empatía es, yo creo que diría que es una, es un psicópata. Ya entraría en la psicopatía. ¿Se dice psicopatía? No lo sé. Bueno, no sé si se dice psicopatía, pero sí psicópata. El psicópata no tiene empatía. De hecho, es que no tiene sentimientos. Entonces, hay personas, bueno, no digo que todos hayan sido psicópatas, pero he podido conocer a personas y conozco personas sin ninguna empatía. Uf, qué duro es eso. Creo que nos, que tenemos que reflexionar, tenemos que reflexionar y de verdad mirarnos si tenemos empatía. porque es, a ver, yo oigo mucho las noticias y como sabéis, no me gusta mucho opinar de esos temas y de, bueno, bueno, que no me gusta opinar y ya está. Prefiero hacer otro tipo de contenidos, pero bueno, es lo que tenemos ahora y, y como viene en relación a lo que es la empatía, pues en estos mundos, en este mundo en el que estamos viviendo, que todo está tan radicalizado, que es como unos aquí, otros allí, o sea, no encuentran un punto de intermedio para relacionarse, para, como decía Meryl Streep, para escuchar, para escuchar al otro, no escuchamos, ella en inglés, el listening, no tenemos, escucha, no escuchamos al otro. Entonces creo que es un tiempo de reflexionar, de reflexionar muchísimo, muchísimo sobre, sobre eso, sobre la empatía, sobre escuchar a los demás. No sé si se puede apreciar bien, porque, bueno, porque tampoco hay muchísima luz, pero mirad, está saliendo el sol allí. Esto, esto a mí me hace reflexionar, esto a mí me hace meditar, esto a mí, a mí me da la vida, la vida, de verdad, es maravilloso, maravilloso estar cerca de la naturaleza. Os lo aconsejo a cualquiera, a todos. Esto también ayuda a tener más empatía, a estar más en paz, a escuchar, a estar en silencio, a escuchar a los demás. Y, y bueno, ya me voy a Madrid, tengo muchas ganas de ver a mis padres, que ya hace unos días que no los he visto, también tengo muchas ganas de ver a, a mi amiga, y allá voy. Se da la luz. iluminadas en el parking, me dice mi amiga, que mi amiga salía mucho cuando yo tenía el canal de la familia Valenchana, me dice, estoy aquí dando vueltas encontrando un aparcamiento, pero es que no me gustaba ninguno, y entonces por fin vemos aquí tres plazas, dice, venga, mételo ahí. El camión. El camión. Es que parece que llevo un camión, o sea, buscando ahí un sitio grande. Bueno, es que soy un poquito así yo. Se apagó. Mira, ya dice que hay que cortar. Se apaga la luz. Música 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 Música